¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Madrid. Hasta acá hemos venido para ver este marzo el partido entre el Madrid y el Manchester City de la Champions League. Un pasaje largo desde Guadalajara, pero vale la pena venir a ver uno de los partidos más atractivos a nivel de los últimos tiempos. Con las propuestas, con los estilos, con las juguetas, con los entrenadores, con las instituciones, vale la pena. Estamos aquí donde se abre Alcalá y la Gran Vía, al fondo de la puerta de Alcalá, uno de los partidos de esta visitadísima ciudad de Madrid. Muchísimos ingleses hoy se han tratado de encontrarnos aquí por las calles y también evidentemente muchos mexicanos se han dado cita para estar presentes en este encuentro. A partir de que llegó Pep Guardiola al City, se han convertido en enfrentamientos con mucho interés para la gente. Y el de este martes no es la excepción. Ojo, pues ya ha hecho frío y ha llovido en esta ciudad de Baguero. Y se dice que mañana también va a llover. Habrá que ver tanto. Y sobre todo si a la hora del partido llueve, posible, sencillamente, la cancha está muestra. Pero creo que vamos a ver un muy buen partido entre el Real Madrid de Carleto Ancelotti y el City de Pep Guardiola. De lo que esté sucediendo ya les estaremos platicando. Mientras tanto, les parece que hablemos de lo que nos tocó en la fecha número 14 del fútbol mexicano. Me parece que lo más sorprendente es el Tonuca nuevo líder generado. Es cierto que le grabó al Atlas y es cierto que lo que ustedes quieran mencionar. Pero qué es este Tonuca que fue muy cuestionado en el arranque del torneo con la llegada de Reinaldo Pavia. A quien no le había ido nada bien con los Esmeraldas de León. Hoy sea el mejor equipo de la competencia. Pero por supuesto que llama la atención. Pero aparte, ¿saben qué? Con una propuesta interesante. Tonuca intenta atacar, intenta hacer más posibilidades. Mete presión alta para recuperar la pelota en todo lo alto del terreno de juego. Y Tonuca, ganando, Monterrey perdiendo y América empatando, empatando, permite que Tonuca sea matemáticamente el nuevo líder general de la competencia. Oigan, ¿dónde está la impresión que, estoy de acuerdo en que es por la conjugación de los torneos, pero que América y Monterrey han perdido igualdad? Y tiene, ya ni digamos, esta situación de tener que estar alternando los volatiles, me parece que ya ha permitido, para los equipos mexicanos, la institución del partido que me parece que ya ha beneficiado, que están compitiendo en la Conga Champions. Veamos los últimos resultados de América. Después de... Bueno, ya no han sido las ganadoras futbolistas. Y quizá tiene que ver, por la situación de que el terreno que está alternando futbolistas, está armando planteles diferentes por el tema de las cargas de trabajo. Me parece que por ahí tiene que ver la situación de las Águilas de la América. Y que, insisto, no se ven tan fuertes en este momento como algún día por allá en la fecha 8. Miren, es lo mismo, ¿no? Si bien es cierto que goleó a Mazatlán, ganó otros partidos con el Rosario en la mano, con el Rosario en la mano. Y el sábado, el Bayern en segundo tiempo le pasó por encima del equipo de Robert Lantz y Volk. Y cuando el flaco quiso corregir y meter a los futbolistas importantes, ya era muy tarde porque Pachuca estaba encima. Y rayados, bueno, lo hemos dicho durante todo el torneo, ¿no? No arrasa a los rivales en la parte futbolística, pero les gana. Perdió en los dos últimos partidos. Perdió con Chivas y perdió con Cruz Azul. Y podemos entrar en el mismo escenario. Seguramente ellos están pensando en el tema del Inter de Miami. Y aquí vale la pena hacer una pregunta para ustedes como aficionados. ¿Qué es más importante? ¿Ganar la liga o ser campeón de la Compa Champions con el gran premio que significa el Mundial de Clubes? Me parece que en los casos de América y Tigres, se pueden dar el lujo de apostar a la Compa Champions. ¿Por qué? América es el actual campeón y Tigres había sido el anterior. Es decir, ellos hace muy poco tiempo que fueron campeones. En el caso de rayados y de Pachuca, me parece que la liga es importantísima. Entiendo lo que significa para el Grupo Pachuca la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, ¿no? Ni más con este plantel. Pero sí me parece que en el caso de América y Tigres, se puede entender que por ahora le estén dando prioridad al tema del Mundial de Clubes. Y por eso estén alternando jugadores. Bueno, pues, hablando de los otros temas, ¿qué les parece lo de Mazatlán? Que le da las gracias a su técnico Rescalvo y lo de los refineros del Atlas. Mazatlán se ha vuelto en un equipo muy conquistado para cualquier entrenador porque no tiene un gran plantel. Con ese gran plantel, la directiva espera que se consigan resultados, si no extraordinarios, por lo menos sí que el equipo esté peleando ahí por los lugares del play-in como ocurrió en el torneo pasado con Rescalvo. Cosa que no ha pasado en el presente torneo, ¿no? Es cierto que ha habido lesiones, es cierto que se han presentado ponderables, pero al final de cuentas no le está alcanzando a Mazatlán. Y por eso la directiva decidió darle las gracias a Rescalvo y será el Lagarto, en Puerto Adán, quien termine el torneo de forma interina. Y el tema es, ¿a quién van a traer? ¿Quién va a ser el nuevo técnico de Mazatlán? Simplemente con cambio de técnico y con los rojinegros del Atlas, esta situación de la directiva que está empeñada en terminar el torneo por Peñal San José, porque entienden que seguramente un cambio de técnico no traería mucha solución al frente de los rojinegros del Atlas, ¿no? Lo vimos recientemente, que el cambio de técnico no aportó ni una solución al equipo que produce el torneo pasado, ¿no? Cuando quitaron a Malayo Mora y pusieron a Jaro Llores en la recta final del torneo, y el equipo prácticamente no funcionó. Ahora, cada jornada se va viendo peor el equipo rutinero, cada jornada juega por al fútbol, cada jornada los resultados son peores. Da la impresión de que la directiva lo que quiere es que ya se acabe el torneo, que a partir de ahí, empezad a rearmar, a reconstruir de cara al próximo torneo. Un gusto saludarlos de lo que pase acá, este martes, primeramente, de donde estaremos contando. Abrazo, gusto saludarlos. Abrazo, gusto saludarlos. Abrazo, gusto saludarlos. Gracias por ver el video.